Nuestro clima es cada vez más extremo. Si tomamos medidas ahora, podríamos evitar los peores impactos del calor extremo. ¿Cómo te han afectado a ti y a tu familia los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las sequías, tormentas e inundaciones? ¿Por qué el clima extremo ocurre con más frecuencia? En los próximos años, California tendrá temperaturas más extremas, sequías prolongadas y tormentas más severas debido al cambio climático. ¿Cómo tendrán mis acciones un impacto? Los automóviles, camiones y la electricidad son fuentes de contaminación y gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero actúan como una manta que envuelven a la tierra, atrapan el calor del sol y elevan las temperaturas en todo el mundo, lo que genera patrones climáticos extremos. ¿Cómo podría afectarte el clima extremo? El clima extremo afecta todos los aspectos de la vida, incluidos tu salud, trabajo, escuela y facturas. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas embarazadas corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor y morir. ¿Qué puedes hacer para prepararte para el clima extremo? Ayuda a tus familiares, vecinos y amigos a prepararse para eventos climáticos extremos. Habla con ellos sobre cómo y dónde irás para estar seguro. Toma fotografías de documentos importantes como registros de seguros, recetas médicas y trajetas de identificación. Empaca una bolsa con artículos esenciales como agua, refrigerios y dinero en efectivo. Protege. Conserva agua. Esto protege nuestro suministro de agua para los días más calurosos y secos. Usa menos electricidad cuando puedas. Conoce los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor. Ve a un centro de enfriamiento o a un lugar fresco durante eventos de calor extremo. Participa. La pandemia de COVID-19 ha hecho que la gente se sienta más sola. Haz nuevos amigos, iniciando a un club o grupo social. Tus amigos pueden ayudarte a afrontar los fenómenos climáticos extremos. Invita a tus amigos y vecinos a comer. Siéntense en la cocina y compartan cómo pueden ayudarse unos a los otros. Juntos podemos mantener a todos a salvo de los efectos del clima extremo. ¿Cómo compartirás lo que has aprendido? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video